Acá, acá hay unas gradas y viene el niño con el ticket y acá el fundador de 4K, el amigo Jonathan, él le hará entrega de su bicicleta. Así que por favor, atención, el mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? Acá está la tómbola. Color dorada, bañada en oro. Bañada en oro, porque ustedes también son especiales para nosotros. Así que empezamos con Arrifa. Muy bien. ¿Quién será el primer sorteado? ¿Quién quiere una bicicleta? ¡Yo! ¡Yo quiero una bicicleta! ¿Quién quiere una bicicleta? ¡Yo! Levanten las manos a los niños que quieren bicicleta. ¡Arriba las manos! Muy bien, y el primer número es... El ticket, recuerde, no vaya a votarlo. Y vamos a sacar a nuestro primer ganador, atención, los números siguientes, 22, 29, 83. El ticket se deja ese número. 22, 29, 83. Vamos a ver. Ya sigue corriendo uno. Aquí viene, vamos a verificar. Quiero ver, aquí está, aquí está. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios, Dios, me guarde! Es que seguimos buscando al niño que tenga el número. ¿A dónde? 22, 29, 83. ¿A dónde está, dónde está? 29, 83. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Si lo suene, corre, 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 corre. ¡No, no! ¡Tampoco! ¡No, Dios, me guarde! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde? Si no, vamos a pasar a otro ticket. Repito una vez más, el número 22, 29, 83. ¿Quién será? Ahí viene uno corriendo. Ahí viene uno corriendo. A los niños del sector de atrás, verifican bien su ticket. Lo veo sospechoso de niños, lo veo sospechoso. Vamos con el siguiente ticket. Lo veo sospechoso. Tal vez este sí ha sido entregado. No, pues no, no, no. Atención. 22, 23, 18. Otro, vamos a ver otro. 22, 23, 18. Allá, allá. Revise el ticket que siga todo eso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro ganador. Acá en este sector, o ganadora. Vamos a ver otro. Ahí viene la niña. Y niña, eh. Mira qué suerte, bebé. Aquí viene, mire, bebé. Ahí viene la niña. Tenemos que sacar ese ticket. 22, 23, 18. Ahí, pase, 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 pase. Será premiado. Pase, pase, pase. Sí, ese es premiado. Tenemos ganador. ¿Y acá está el niño? Así que, ese es el primero. Así que, el ganador del sector. Ese es el primero. Izquierdo, sí. El ganador es del ticket 22, 23, 18. Aquí le va a hacer la entrega nano. Súbose, quiero ver. Muy bien. Y el otro, espera. ¿Cómo se llama el niño? Santiago. Santiago. ¿Te gusta la bicicleta? ¿Te gusta la bicicleta? Bicicleta. ¡Bicicleta! ¡Bicicleta, Santiago! El ticket ganador en este momento es 22, 34, 65. Repite una vez más. 22, 34, 65. No, nosotros pensamos que ella era. ¡No, vamos a decir una vez más! 22, 34, 65. Acérquense si considera que usted tiene el salón. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta verificar! ¡Corra, corra, corra! 22, 34, 65. ¡Miren al niño que lo ganó! Tenga cuidado, oiga, no se le va a ir a vagar en esa bicicleta. Sí. Sí, sí, sí. ¡Casi, casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ella es! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Miren, tenga cuidado! ¡No le deje salir muy solo! ¡Aca, un pelito! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Muy bien! Ahí le hacen llegar su bicicleta y continuamos con el siguiente ticket. ¡Vuela! ¡Se llamaba Oliver! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Cómo se llama el niño? ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver, Colacho! ¡Salud! Vamos a ver, pues, vamos a ver. ¡22, 23, 74! ¡22, 23, 74! ¡Corra, corra, corra! Que la bicicleta se va a ir solita, entonces. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡22, 23, 74! ¿A dónde? ¿Alguien tiene ese ticket? ¿Alguien tiene ese número correo? ¡Aquí viene! ¡Allá viene el número correo, 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 correo! Con su niño vamos a verificar si es el ganador. ¡Ay, bien, bien! ¡22, 23, 74! ¡Muy bien! ¡Contento, vieja! ¡Contento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pequeño! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dale, corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Dale, corre, corre! ¡22, 23, 74! ¡Dale, dale! ¡Ahorita te van a dar la bicicleta! ¡Ahorita, ahorita mismo! ¡No! ¡No! ¡No es 6! ¡Se ha chido por un número! ¡22, 23, 74! ¡Ese es el número! ¡Ah, pues no! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vamos, princesa! ¡Puedes ver tu ganador! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡22, 23, 74! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, hermano! ¡22, 23! ¡22, 23, 74! ¡Ah! ¡Pasa adelante! ¡Muy bien! ¡Ahora es una princesa la que se ha llevado la bicicleta! ¡Vuela! ¡Así que eres tú la ganadora! ¡¿Y la tienes? ¡¿Cómo te llamas?! Briseita, que suerte tenis Es la liga ganadora Así que seguimos con el siguiente Número El número es 22 39 10 Repitiendo 22 39 10 Más que me confunden A mi me Es como a veces los niños Se confunden con un número Repitamos una vez más el número 22 39 10 Alguien tiene ese número Si usted lo tiene Puede pasar acá al escenario Y se le hará entrega de su premio Nadie corre, nadie corre Nadie corre, nadie corre ¿Será que nadie tiene ese número? Levantemos la mano si tiene ese número Allá atrás ¿Alguien tiene ese número? El número 22 39 10 ¿Alguien tiene ese número? Allá viene una señora corriendo con su hijo Corre, corre, corre Hasta atrás está ese número Vamos a traerla Vamos a traerla Verifiquemos Vamos a traerla Vamos a traerla Permiso, permiso 22 39 10 Corra, corre Corra, corre, corre Corra Muy bien Corra, corre, corre Es un niño Puede ser Ese es nuestro ganador Invitamos a nuestro Que nos pueda ayudar A verificar el número Corre, corre, corre Ya te cansaste Dale Solo la última Dale, tú puedes Tú puedes Tú puedes Dale, dale Corre 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 como el payaso Corre Cansalo, cansalo Dale Muy bien Vale, vamos a confirmar Si no Si no, pero corriste Ah, te la ganaste Veníte Vamos a ver Steven Este ganador Steven Mira Steven Mira Vuelve Steven Subite Subite Aplausos para los ganadores Vuelve Steven Así que A los niños Que aún no han ganado No voten El ticket Porque hay más bicicletas Vuelve Este me gustó Ir a ir los atrás Allá Muy bien Continuamos Con el número 22 Subite Allá abajo Subite Subite 24 22 29 74 Alguien De allá De aquí De este lado 22 29 74 Muy bien Aquí viene Aquí viene Usted Usted Aquí viene Corra 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 por su bicicleta Eres tú La próxima ganadora Vamos a verificar Vamos a ver Sí Muy bien Muy bien ¿Cómo te llamas? Estefanía Estefanía Te acaricitamos Eres tú La ganadora De la bicicleta La bicicleta Un aplauso Por favor A la niña Vuela Venga 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 Aquí en la Aquí en la Aquí en la Vuela ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tocala Es tuya Tocala Hacele así Mira Hacele Hacele Vuela Muy bien Vuela Te vamos a bajar Vamos con el siguiente número Pongan atención Para poder revisar 22 23 69 Repitiendo 22 23 69 Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene 여기 viene Allí Corre Corre Vamos Corre 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 Aquí arriba Corre 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 ¡Eso! ¡No, mi papá la tiene! ¡El papá la tiene! ¡Ah, el papá lo tiene! ¡El papá lo tiene! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Eres tuya! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Muy bien, Amigail! ¡Te has ganado una bicicleta! ¡Vuela! ¡Se la sigue! ¡Subiste! ¡Muy bien! ¡Ella ya se va! ¡Vuela, se va! ¡Vuela, mira cómo va! ¡Vuela! ¡El siguiente número es! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Vuela! ¡Cincuenta y dos! ¡Nano! ¡Cómo se ría, mamá! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Veintidós! ¡Veintidós! ¡Vamos a ver! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Aquí por ahí que tenga ese número! ¡Padre de familia, por favor le invitamos a que usted nos colabore! ¡Vamos a ver! ¡A verificar el número correlativo del tipo de que puede tener su hijo! ¡Sí, sí! ¡Lo repetimos una vez más! ¡Veintidós! 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 ¡Cincuenta y dos! ¡Una vez más! ¡Veintidós! ¡Veinte! ¡Cincuenta y dos! ¡Levantemos la mano! ¿Quién? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien tiene ese ticket? ¿Allá atrás? ¿Alguien lo tiene? ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? ¿Alguien tiene ese ticket? ¡Repitamos una vez más! ¡Veintidós! ¡Veinte! ¡Cincuenta y dos!